Y a las madrinas, a todas las hijas solteras, quiero darles un consejo, quieren mucho papá. Más gracias a todos los que están colaborando. Ahora ahí chequenlo, chequenlo primo. Ahora hay un porrato limpiecito. Aplausos para el ganadero primo. Póngale el aplauso al ganadero. Es el primer toro, gente gracias porque quiere el comité organizador. Hoy saludo para la familia Lázaro y para todos los compas que están colaborando. por ahí el señor cargan las tocas los cuernos que vamos a darle pero a darle en verdad que se nos saca del mundo si esta noche se nos debe acampar lo vamos a tumbar toda la bola de cueños andan pero bien ardidos porque no han podido podernos chingar chingen a toda su madre hijos de su puta madre que cuanto lo miren no voy a porque si lo salio lo voy a chingar no voy a chingar Ladrando que un día de esto No nos va a nerviar No vamos a darle Pero a darle en verdad Que se nos saca del mundo Si esta noche Se nos debe acabar Chingue Chingue a toda su madre Hijos de su puta madre Que cuando lo mire Me voy a chingar Yo no ando con chingaderas Es tan pa' que no los halle Porque si los hallo Los voy a chingar Convien a tu destino Órale primo Por ahí si la tienes Sol de la chamaco Ahí compadre Bueno por ahí compadre Échale mi chamaco Ésta es la pinche palomía pesada Échale mi chamaco 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 ¡Eso es el canal, compañero! ¡La madre dice Malo! ¡Por las ciudades, compañero! ¡No se sabe, compañero! Así no se nota, favorito y torre. Por allá es seguro, primo! Por allá se le pegó peligrosamente. Primeros auxilios, primo. Por allí ya que el Alquilete. Si hay primeros auxilios, por allí. Se pegó suciamente al ejemplar. ¡Cáquel, primo! Por ahí no se aguantan amigos de las bandas Por ahí las de San Luis Morelia no se aguantan Ahí está la enfermera Por ahí facturado Por ahí chéquelo Por ahí cilindrina Súbele todo hijo Por ahí le checamos Primeros auxilios El palomito sigue Ahora ahí chéquelo El ejemplar lo proyectó Ahí viene la de blanco Esa sí es enfermera Por ahí lo tienden Por ahí este Última entrada Y salimos canalito Y de veras En lo que se limpian Dame permiso que nada No me vayas Gracias por ahí La familia Vargas, hoy familia Lázaro, sería chismosa al decir que lo he engañado, don Lázaro, tres veces. Abráceme, venzo, y hasta mi regla perdí, no más por andar contigo. Ya está viejito, pero bien calenturiento. Siempre estuve enamorada, deseosa, chequele, de sus tijotitos. Necesitaba sus besos, sus caricias y su amor. Desde hoy quiero que se vaya, don Lázaro, de mi presencia se borre, chequele. No quiero tener recuerdos, don Lázaro, de su pitilín, sin sabores, sin engañejo en su culpa. Lárguese con la familia Lázaro, con el comité, no quiero volverlo a ver. Fuiste mi pierde excepción, por eso el que hoy es mi amante. Este señor chaparrito de higotón, es mi amor. ¿Lo quiere chichi? ¿Cómo se llama usted? Álvaro, de Chukuyachi. Eso. ¿A dónde está el grito de los que ven en Chukuyachi? Eso. Dicen que una no es ninguna. Dos agenas empecé. La tercera me buscó. Y a don Lázaro, Salvador Lázaro, aquí en Chukuyachi, yo me encontré. Dicen que no hay quinto malo. Por suerte, hoy me lo violé. Él sí me llena de besos y no como a su mujer. Toma chichi por eso. Mírenlo nomás. Pues yo quiero que se vaya. De mi presencia se borre. No quiero tener recuerdos, don Salvador, de su pajarito. Sin sabores. Si lo engañé fue su culpa. Lárguese con lo de Chukuyachi. No quiero volverlo a ver. Fue usted mi peor decepción. Por eso el que hoy es mi amante. A don Salvador yo le doy mi cucarachón. Gracias, don Salvador. Gracias. No quiso mi peor chón. No lo quiso. Entonces quiere mi pedorrón. Tampoco. Póngale fuerte el aplauso, familia Lázaro. Gracias por darme la oportunidad. Ahí es, el chico de Santiago, primo. El número seis por ahí. Vamos a complacer al jinete, primo. Es el tercer jinete. El segundo bloque, primo. Y una vez le damos hierro, chico. Listo el que suelta la demarra. Listo el que sale a la puerta. Se viene la que gana. Ahí está la cerita. Agarra, chico. Agárrese, chamaco. Con la sentina bien acomodada. Ábrele, hijo. Ábrele, ábrele. Ábrele. Le marcamos la queda al jinete, hijo. Sáquelo de ahí, primo. Sáquelo de ahí, primo. Cuidado, caporales. Bien sentado el chamaco. No se confía, primo. No se confía, chico. Ahí está el chamaco. Cabezales, chico. Cabezales, cabezales, primo. Échenle el cabezal por ahí. Te le andas pegando. Échenle el cabezal por ahí. Te le andas pegando. Deligroso, chico. ¡Teligroso, chico! Échenle el cabezal, hijo. Por ahí, gente. Agarra en la rienda, primo. Ahí está. Regálele. Cuidado, hijo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora, Ica, poráles, primo. Ahí está. Regálele el aplauso al suizo, primo. Vamos a encargarle el cabezal cuando el ejemplar ya no tenga nada. Por ahí va mi suizo por su botella de tequila, su banda y sus cien barotes, primo. Y su beso. ¡Órale, suertudo, viejo! ¡Bien, beso, beso! ¡Bien, que se lo vea su bien, el güey! ¡Gracias, amigo, de esa manera! ¡Vista, Quinta, Guerrero! ¡Es el abandonado! ¡Es el viento negro! ¡Rancho, la cruz, primo! ¡Aprovechelo en la primera que te, hijo! ¡Ahí está la salida limpiecita! ¡El reparo martillado! ¡Abre, hijo, que no se pegue! ¡Ahí está, bien pensado! ¡Ábrelo, cábrelo, cargobrero, primo! ¡Es el viento negro del rancho, la cruz! ¡Abandonado, bien pensado, hijo! ¡Muébalo, primo, muébalo! ¡Nada más pídale la segunda salida! ¡Y si no se viene el cabezal! ¡Ahí está, sigue el espectáculo! ¡Y es sentado el chamaco! ¡Esto se aplaude, primo! ¡Estáquelo de ahí, primo! ¡Ya pidió el cabezal el ganadero! ¡Ahora ya está en el cabezal, primo! ¡No se confía abandonado, hijo! ¡No se confía! ¡Porque recuerde que los toros son como las viejas hijos cuando ya no nos quieren ¡Nos mandan a la chingada, primo! ¡No se confíe! ¡No se confía por ahí! ¡Regálele el aplauso! ¡Órale, primo! ¡Ahí está el punto para la cuadrilla de jinetes! ¡Ay, está, primo! ¡Que el primo vaya por su botella de tequila, sus 100 baratos, primo! ¡Y por ahí el compa de los 200 baros! ¡Esto! ¡Esto! ¡Vamos allá por la mía, primo! ¡Es la gente que participa! ¡Ahora ya échale, primo, por favor, tito! ¡Por ahí, tito! ¿Listo? ¡No lo alcanzo a escuchar, primito! ¡Ahora, después! ¡Ahora, le mando el agradecimiento! ¡Venga, se jinetes, primo! ¡Vamos a abandonar! ¡Venga, se primo! ¡Aquí están sus 200 baratos, primo! ¡Regálenle el aplauso, primo! ¡Al gota de la cámara! ¡Él por ahí le regala 200 baratos! ¡Se la queda, primo! ¡No se los regala, se los ganó usted, hijo! ¡Vengase! ¡Vengase, primo! ¡Ahí están sus 200 baros, primo! ¡Regálenle el aplauso, señor! ¡Ahora hay que patrociné! ¡Que la gente lo vea, primo! ¡Que la gente lo vea! ¡Ya no hay tiempo, primo! ¡Y mi pedo que está con la banda tocando! ¡En el segundo bloque, sexto ejemplar! ¡Por ahí abríamos con un toro llamado el Duraznito! ¡En sus lomos se sentó! ¡Atrevido de Tamazola! ¡Si usted quiere que pase a la final! ¡Regálenle el aplauso! ¡Órale, primo! ¡Por ahí el segundo ejemplar del segundo bloque! ¡Era el octavo ejemplar llamado el Profesor Girovales! ¡Lo montó el chaparrito de oro que por ahí le dio tremendo impacto con el arillo! ¡Si usted quiere que pase a la final, regálenle el aplauso! ¡Él se encuentra ya con los servicios médicos, primo! ¡Órale! ¡Ahorita la lleva por ahí el chaparrito de oro! ¡El noveno ejemplar tercero del segundo bloque! ¡Un toro llamado el Palomito! ¡Lo montó suito de Santiago Tamazola! ¡Haciendo en una queda en todo lo alto! ¡Regálenle el aplauso! ¡Órale, pues, primo! ¡Décimo ejemplar de la noche! ¡El último del segundo bloque! ¡Un toro llamado el Viento Negro del Rancho La Cruz! ¡Y en sus lomos se sentó el abandonado de Santiago Tamazola! ¡Si quiere que pase a la final, regálenle el aplauso! ¡Ah, chingado! ¡Está empatado entre el chaparrito de oro y el abandonado, hijo! ¡Horaí, comité organizador, écheme la mano para decidir, primo! ¡Horaí, vamos a repetir puros aplausos, primo! ¡Puros aplausos! ¡El toro llamado el profesor Jirafales que montara chaparrito de oro en San Lorenzo Victoria! ¡Si usted quiere que pase a la final, regálenle el aplauso! ¡El chamaco no se encuentra aquí, pero pedimos, afortunadamente ya se encuentra estable allá en los servicios médicos! ¡Y el décimo ejemplar último del segundo bloque llamado el Viento Negro lo montó el abandonado! ¡Si quiere que pase a la final, el aplauso! ¡No quiero favorecer a nadie, pero yo lo considero como empate, primo! ¿Cómo ve el asunto? ¡El último aplauso, primo! ¡O que las marinas le llenarles el aplauso! ¡Vámonos con el último bloque del marino! ¡Vámonos con el primer, primito! ¡Ahí está, en la primera que tengas, hijo! ¡El son que le alegra el corazón! ¡Un son! ¡Ahí está la salida, hijo! ¡Ahí está el galoneo! ¡En la modalidad del prestado de grato, primo! ¡Háblele, háblele! ¡Cuidado, hijo, cuidado! ¡Por ahí está en el cabezal! ¡No se le confía, primo! ¡No se le confía! ¡Regálenle el aplauso! ¡Junto para el Viento Negro! ¡Óbrale, primita, hijo! ¡No se le confía, hijo! ¡No se le confía, hijo! ¡No se le confía, hijo! Chapo de San Lorenzo, prepare su herramienta, primo! ¡Y por ahí continuamos con el muñeco para que el Nieves de Pinotepa respira en su segundo compromiso de la noche! ¡Y se le confía!